¡Hola! Soy Rubí Primera, Reina de Carnaval de Hombres de San Pablito, Chiconcuaca. Te queremos invitar a que nos acompañes este 5 de octubre a celebrar a San Francisco de Asis en la colonia Francisco y Madero. Estaremos apoyando a Cauparsa de Charro, Santa María, Barrio Mineros, Chimalhuacán. ¡Suscríbete al canal!